y también le damos la bienvenida a Cristina Olvera quien ya se encuentra lista con toda la información de las redes sociales muy buenos días que tengas espero estar teniendo un excelente inicio de semana Ana Cris muy buenos días gracias Omar igualmente Patti que gusto me da saludarlos esta mañana de lunes y a todos por supuesto quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de ingenio de aprende tv también en facebook 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 live en noticias méxico al día y nuestras publicaciones en twitter en arroba mix al día y vámonos de lleno a lo que dicen las redes sociales porque pues seguramente como ya lo esperábamos fueron un receptáculo importante para todas las publicaciones relacionadas con lo que sucedió en texas debido al huracán harvey y es que pues se la el la el desastre que se provocó en los condados de texas ante esto las firmas tecnológicas desde google hasta snapchat han facilitado herramientas de ayuda para los usuarios en situaciones de emergencia a través a través del buscador de google se despliegan varios apartados al iniciar la búsqueda en inglés de las palabras huracán tormenta tropical o harvey además de una tarjeta de alerta s o s sobre la categoría del ciclón y su localización misma que se puede compartir en las redes sociales automáticamente y es que como había anunciado el motor de búsqueda y aquí comentamos en méxico al día en el mes pasado ahora se activa un mapa de crisis que permite conocer el nivel de alerta pública por zonas así como las regiones donde hay refugios y también si existen plazas comerciales u otro tipo de información que pudiera ayudar a los afectados snapchat integró un apartado de mapas para poder encontrar a los contactos de personas de amigos o también de desconocidos cuyos mensajes son públicos a través de esa red social y bueno a través de esa aplicación los usuarios que han quedado atrapados en sus hogares y tienen acceso a internet siguen documentando con vídeos y fotografías los daños causados por harvey también está el caso de apple quien a través de la itunes store pues habilitó una función para que las personas pudieran hacer una donación a través de esta plataforma para poder ayudar las donaciones con diferentes valores desde 5 hasta los 50 dólares pues se iban directamente a la cruz roja de los eeuu ellos habilitaron esta función incluso desde antes que se provocaran todas las afectaciones desde que se anunció la llegada de harvey a ahí al estado de texas así que muy interesante lo que las plataformas han permitido en este desastre seguramente en los próximos días seguiremos viendo acciones por parte de las empresas tecnológicas y de las redes sociales para auxiliar a la población que aún se encuentra en riesgo y sigamos platicando de facebook porque como ya habíamos comentado ellos desean ahora entrar al juego de crear sus propios contenidos audiovisuales y en este sentido facebook estrenará en su plataforma watch la serie sobre humanos de nueva york personajes de nueva york una página que actualmente cuenta con 18 millones de seguidores que pues relatan las vivencias de los habitantes de la ciudad y de otras partes del mundo o más bien los habitantes que vienen de todas partes del mundo ya sabemos que nueva york es una de las ciudades más cosmopolita facebook parece haber seguido bien de cerca la trayectoria de esta página de brandon stanton y ante el éxito de su proyecto decidió crear la propia serie documental la cual constará de 12 episodios basados en las entrevistas íntimas que este periodista ha realizado a los diferentes habitantes de nueva york esta apuesta forma parte de los esfuerzos como les comentaba de la red social por crear su propio contenido audiovisual y emitirlo en esta nueva plataforma en este nuevo apartado de facebook que se llama watch los episodios de media hora de duración llegarán a facebook la semana que viene serán presentados por stanton y contarán con el apoyo de la productora de documentales y julie goldman ya veremos cómo le va a facebook en la creación de estos documentales de la misma forma que en el blog pues la serie documental de facebook de humans of new york pues mostrará las conversaciones con los interesantísimos personajes que se pueden encontrar en las calles de esta gran ciudad y vámonos ahora hasta el espacio o más bien justo en el límite entre la tierra y el espacio y es que muchos de los astronautas de la agencia espacial europea incluyendo entre ellos a timpik el astronauta que corrió el maratón de londres desde la estación espacial internacional pues se unieron para participar en una campaña que se llama kids weightless dreams o los sueños sin gravedad o sin peso de los niños esta campaña fue organizada por no space y red de gos para ofrecer a niños con discapacidad la oportunidad de experimentar la gravedad cero y la gravedad lunar todo esto gracias a un avión parabólico ocho niños de cinco de los países miembros de la agencia espacial europea hasta burdeos viajaron para abordar el airbus a 310 de gravedad cero ahí además de experimentar la ingravidez participaron en demostraciones científicas que incluirían encender una vela mezclar líquidos de distintas densidades en gravedad cero jugar al ping pong con burbujas de agua y hacer girar un famoso fidget spinner para demostrar los efectos de la micro gravedad antes del vuelo los niños participaron en un taller educativo organizado por esa education en el que se explicaron los experimentos y demostraciones y se introdujeron conceptos relacionados con la gravedad y bueno esta es una de las formas en que la agencia espacial europea y los astronautas que han participado en diferentes misiones pues intentan demostrar la importancia de incluir a las personas con discapacidad en la ciencia y la tecnología en este caso la ciencia y tecnología espacial y lo importante que es entender los diferentes conceptos de la ciencia gracias a pues herramientas como estos vuelos de gravedad cero es la información hoy que tengan excelente semana también ¡Gracias!